Bueno, vamos con misterios. Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Oye, en el Museo del Oro de Bogotá se conserva una curiosa colección de objetos de oro. Tienen mil años de antigüedad y algunos de ellos presentan un aspecto aerodinámico, ¿no? De los modernos aviones que ahora mismo, pues bueno, vamos volando por él. La semana pasada, un ingeniero colombiano dijo haber sometido estas reliquias a un túnel de viento, ahora me explicas qué es, demostrando que son los modelos de aviones viables, pero lo son. Hoy me has traído una figura. Sí, te he traído una figura que no es la de Colombia, es una de Egipto, para que veas que este problema en realidad está en todos los continentes. Esta figurita que te he traído es un halcón que fue encontrado a finales del siglo XIX en Saqqara, en plena zona de pirámides en la orilla oeste de Frino. Finales del XIX. Sí, se encuentra a finales del XIX, pero el objeto tiene aproximadamente unos 2.000 años. Y es un, bueno, parece un juguete hecho de madera de balsa, que sorprendió en 1969 a un responsable de los almacenes del Museo Egipcio del Cairo, que lanzándolo simplemente por el aire de su despacho, vio que aquello planeaba, que se comportaba muy bien. Le añadió un timón horizontal, que es lo único que le faltaría a este juguetito. Y aquello ya no volaba un par de metros, sino que era capaz de volar hasta 10 metros, lanzándolo con cierta fuerza. Y se planteó si no habría un conocimiento aerodinámico para este tipo de cosas. Pero claro, en el Antiguo Egipto, ¿para qué querrían algo de este estilo? Bueno, el problema se ha multiplicado porque, como tú decías, en Colombia también existen este tipo de objetos. Son pequeñas joyas, en la palma de una mano pueden caber dos o tres de estas pequeñas joyas. Son como moscas. Son de oro, me has dicho. Son de oro, exacto, de oro y bronce. Y tienen un ala en la parte inferior, que es un ala como la de los cazas, como la del Eurofighter, así un ala triangular fantástica, que le permite también planear. Un ingeniero que se llama Sebastián Valencia, es un joven ingeniero aeroespacial de Bogotá, ha propuesto esta semana pasada, el jueves, a través de Internet, una serie de pruebas a los internautas que ha sometido a este tipo de objetos. Y ha descubierto en un túnel de viento, que es lo que utilizan para ver si un objeto, un coche, por ejemplo, o un avión, o en fin, cualquier cosa, tiene características aerodinámicas. Lo meten en un túnel y le dan un montón de viento para ver si tira para atrás o para adelante. Eso es, a ver si es estable o no es estable. Y ha descubierto que esos juguetitos también colombianos, que tienen mil años de antigüedad, de la cultura tolima, del río Magdalena en Colombia, son capaces de volar y se mantienen estables si alcanzan una velocidad de unos 108, 109 kilómetros por hora. 108, 109. Sí, que es lo que más o menos sirve para sustentar, por ejemplo, un ULM, son los ultraligeros con motor, los aviones más sencillos. Bueno, esto ha llamado mucho la atención porque ya hace medio siglo estos objetos de Colombia se hicieron muy famosos cuando Erich von Daniken, aquel famoso escritor que decía que los extraterrestres nos visitaron en la antigüedad, dijo que aquello indudablemente eran planeadores que utilizaban los extraterrestres. La teoría me apasiona. Hombre, lo sé, lo sé, lo sé. Me apasiona. Fíjate si a mí también me apasiona, que esto yo lo he contado muchas veces, pero yo teniendo 16 años, más o menos, me hice socio del club que montó Daniken, que se llamaba la Ancient Astronaut Society, la Sociedad de los Astronautas de la Antigüedad, y te mandaban un carné con el dibujito del avión de Colombia en la pieza de cartón. Por eso, cuando yo he visto que este Sebastián Valencia, este ingeniero colombiano, ha hecho un análisis de ese objeto que estaba en mi adolescencia vinculada con estas cosas, pues me apresuraba a averiguar cómo iba ese avión. Pero y ahora a lo grosso de la cuestión. ¿Por qué, quién y cuándo? Claro. Bueno, esas preguntas están sin resolver, Alberto. Es decir, sabemos quién, porque las culturas que hicieron tanto el planeador de Saqqara como estos avioncitos de Tolima se conocen, pero son culturas que no tienen en sus leyendas ninguna alusión extraordinaria a objetos no identificados, a aviones, en fin, a cosas así. Sin embargo, fíjate, es curioso porque en otras partes del mundo, porque este es un problema global, en otras partes del mundo, por ejemplo, en la antigua India, en la India de los Vedas, hay una serie de textos que hablan de las naves de los dioses. Las llaman los Vimanas. ¿De cuándo son esos textos? Bueno, los Vedas son textos que arrancan hace 5.000 años y algunos llegan como por... Hay un manual que se llama el Baimanika Sastra, que se cree que es del siglo IV antes de nuestra era, que incluso tipifica los modelos de vehículos aéreos de los dioses, pero con unas características impresionantes. Les da detalles del tamaño y las piezas con las que se construyen los vehículos. Hablan de cómo proteger el aparato ante tormentas eléctricas, cómo hacer aterrizajes forzosos. Es como un manual de este tipo de objetos que nadie ha encontrado y digamos que especifica cuatro tipos de Vimanas. La rucma, que son objetos dorados icónicos. Esto viene en estos textos antiguos. Parece ciencia ficción. La sundara, que son objetos brillantes y de forma usada. La tripura, que son objetos de tres pisos. Y aquí viene lo interesante. Los sakuna, que son objetos en forma de ave, como estos. Como estos que se han encontrado en Egipto o en Colombia. Pero Egipto y Colombia están bastante lejos de la India. Sí, sí, totalmente. Por eso te digo que es un problema global. En fin, también aquí hay que entender algo. Y es que en el mundo antiguo, probablemente la obsesión más arraigada en el ser humano era la de volar. Se fijaban en lo que volaba a su alrededor, que eran las aves, y las reproducían en este tipo de objetos. Pero, ¿qué hace que un señor de hace mil o dos mil años construya un pájaro con alas rectas, que no existen? Le ponga un timón en la cola vertical, que no lo tienen las aves. Y que eso, además, sometido a un túnel de viento moderno, tenga características aerodinámicas. Y que coincida con las características de los vehículos aerodinámicos que utilizamos hoy en día. Porque, bueno, el avioncito es que es un avión... Está en las vitrinas del Museo Egipcio del Cairo. Es decir, que si alguien se acerca por allí, lo verá. Bueno, como tú lo estás viendo aquí en esta réplica, es un objeto que no tiene plumas, no tiene patitas, no tiene ojos, no tiene nada que lo vincule realmente a un halcón, por ejemplo. Y vuela como un avión. Hace miles de años, madre mía, las cosas. Los misterios, ¿eh, Maramate? Bueno, yo estoy... Es que se me abre la boca de tanta curiosidad y de tantas preguntas que tengo. Siempre que te vas por la puerta decimos, Marillo, madre mía, es que con Javier te puedes quedar hablando una hora y media. Bueno, hablando él, o sea, yo que hablé él. Planteémoslo. Un día planteamos un maratón de misterios en Herrera. Pues te vamos a agotar. Quiero que lo sepas. Querido Javier Sierra, el martes que viene hablamos de la vida en la luna. Perfecto. Que se viene. Un abrazo, amigo. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto.